Nunca sabes cuándo va a empezar el viaje de tu vida, ¿verdad? A menudo lo imaginamos como una aventura hacia un lugar exótico, perdiendo de vista que éste puede arrancar en cualquier momento. Y que tu destino, poderoso y transformador, tal vez está esperándote a la vuelta de la esquina. Es imposible salir indemne de una partida así, ¿sabes? De repente te das cuenta de que el mundo no es como creías. Descubres que eso que llamabas realidad es mucho más grande y desconcertante de lo que pensabas. Y que tú, tú también lo eres. Para que esa epifanía se desencadene hace falta algo. ¿Un encuentro fortuito? ¿Un tropiezo inesperado? ¿Quizá un accidente? ¿Una dificultad? Pero también puede suceder que una palabra escuchada en el momento oportuno sea la señal que marque el inicio de ese gran viaje. Yo conozco una. ¿Quieres escucharla? Laapéatina Greal. El secreto de las ocho llaves. ¿Dónde estás? Hace media hora que tendrías que haber entregado esas pizzas, Pep. A cincuenta metros, su destino quedará a la derecha. Dime, Sergi. El cliente ya ha llamado dos veces. Sabes que no toleramos que pasara estas cosas. Ah, pues justo acabo de llegar. Vaya, qué casualidad. Las pizzas. Ya era hora. Puerta abierta. Episodio 1. Preludio. Bueno, pues aquí tiene. Una diábola y una barbacoa con bacon crujiente. Que aproveche. Gracias. No, no. Disculpe. Usted es Andreu Buenafuente, ¿verdad? Sí, sí, soy yo. Verá, yo en realidad no soy repartidor. Esto es algo temporal. Soy licenciado en periodismo. Me llamo Pep. Ajá, sí. Me preguntaba si en su productora quizá tendría un hueco para alguien de redacción, para escribir guiones. Bueno, bueno. A ver, entiende que no es el mejor momento. Vamos a cenar. La familia está esperando. Claro, sí. Bueno, disculpe. No quiero molestarle, ¿eh? Pero es que desde que acabé la carrera estoy buscando alguna oportunidad. Ya. Y cada día parece más difícil. Bueno, no sé. ¿Tienes alguna idea? ¿Estás trabajando en alguna historia? ¿Alguna idea? O sea, entiendo que si quieres escribir para mí es porque tienes algo que contar, ¿no? Sí. ¿Tú conoces lo del elevator pitch? O sea, si no puedes contarle a un productor de qué va tu idea en lo que dura un viaje en ascensor, es que no la tienes. Ya, bueno. Yo, la verdad, no la había pensado nunca. Quizá podría investigar alguna cosa. Mira, no te preocupes. Cuando tú tengas algo que contar, te pones en contacto con nuestra productora y allí ya vemos. Vale. Mientras tanto, no le digas a tus amigos que vivo aquí. No, hombre. Claro, no, no. Sí. Buenadit. ¿Con quién estamos hablando? No, no, no. Solo de la cinta. Apa, ahí tú vas. ¡Ah! Después de esto, el día solo puede mejorar. Hola, Pep. Mira, soy Marga, la madre de Abigail. Oye, te pido mil disculpas por avisarte con tan poca antelación, pero es que vamos a tener que dejar de llevar a la niña a tus clases de piano. Lo siento muchísimo, de verdad, pero es que dice que prefiere seguir con la natación. Hijo, ¿qué le voy a hacer? Oye, que de todos modos te agradezco de verdad mucho todos estos años. Has sido un muy buen profesor. Así que nada, lo he dicho, Pep, que lo siento un montón. Venga, ¿un petó? Pues genial. A 200 metros, a la derecha. Continúe para Avenida Roma. Sergi, no necesito que estés todo el día detrás de mí. Gracias. Si lo llevo a saber, no te llamo. Vaya recibimiento. Ay, Laia. Disculpa. Pensé que eras mi jefe. Hoy no es un buen día. ¿Qué te pasa? Pues que odio mi trabajo. Y Sergi cada vez me trata peor. Te dije hace tiempo que no dejaras. Ese no es lugar para ti. Y encima acabo de perder a mi última alumna de las clases de piano. Ostras. Lo siento, tío. Y por si todo esto fuera poco, acabo de pedirle trabajo a Andreu Buenafuente de la forma más ridícula. ¿A Buenafuente? Qué fuerte. Spoiler, ha salido fatal. Ya. Es que no sé qué estoy haciendo con mi vida, Laia. Estoy en un bucle de mediocridad. Desde luego no es tu mejor día, ¿no? ¿Has hablado con tu madre? Ni en broma. Está insoportable con lo de que me vuelva igualada. Bueno, yo te he llamado para invitarte a tomar algo esta noche con los chicos. Anda, ¿estás por Barcelona? No, en Tarragona. Pero es una hora en tren. ¿Un martes? ¿Se celebra algo? Me han dado la meca que pedí para investigar en una nueva representación del mito de San Jordi y el dragón. Enhorabuena, amiga. Te lo mereces. Has trabajado mucho. Podrías alegrarte un poco más, ¿no? ¡Cuidado que me tiras! Lo siento. Lo siento mucho. Espera, mujer, que casi te matas. ¡Acuarta! ¡Deprisa, que la perdemos! ¿Qué te crees que no lo veo? ¿Estás bien? Nada, que la gente va como loca. Mira, Leia, disculpa. No sé si podré ir a lo esta noche. Termino tarde y estoy agotado. Quiero meterme en la cama y que acabe el día. Tengo que dejarte, que voy tarde con el siguiente reparto. Pásalo bien, ¿vale? Mañana hablamos, hombre. Pep, el cliente acaba de llamar para cancelar el pedido. No hace falta que entregues nada ya. Por supuesto, se te descontará de tu sueldo a final de mes. Yo flipo, colega. Taca, aquí, aquí, taca. Taca, tranquila, tranquila, aquí. Atat a tu perro, ¿no? Disculpe, señor. Es que a veces la perra no me hace ni caso. Señor? Tengo cara de señor. Tranquila, taca, tranquila, tranquila. Que no pasa res. Mira, que es buena. No le hará daño, señor. No, no. Señor, no. Bueno, perdone, perdone. No, disculpa. Es que aporto un día... Taca, ¿eh? Es preciosa. Oye, ¿te apetece una pizza? Pues... Pues que sí. Venga, marchando a la pizza. Pero, ¿y esto? Esto no es mío. ¿Qué es? Pensé que había dicho una pizza, señor. Eso es un cofre. Está guapo el cofre, ¿eh? Que no me llame señor. Aquí tienes la pizza, tira. Vale, vale. Venga, pues muchas gracias. Gracias. ¿Y esto? ¿Cómo ha llegado esto? Un momento. Aquella mujer... ¡Cuidado, que me tiras! Lo siento. Lo siento mucho. Espera, mujer, que casi te matas. Venga, Alaya. Cógelo. Ha llamado a Alaya Salazar. Ahora mismo no puedo atenderte. Deja tu mensaje después. Alaya, me ha pasado algo bastante raro. Alguien ha dejado una especie de cofre dentro de la maleta que llevo en la bici de reparto. Y cuando lo agito suena algo dentro. Pero no, no puedo abrirlo. Está cerrado con llave y tiene símbolos que parecen bastante antiguos. Te mando una foto, ¿tú qué sabes de estos temas? Llámame cuando puedas, ¿vale? ¿Y si esto es lo que necesitaba? Greal, el secreto de las ocho llaves, es una producción de la Agencia Catalana de Turismo inspirada por Javier Sierra. Escrita por Pablo Lara, Viviana Ricciardi y Juanjo Ramírez Mascaró. Protagonizada por Paul Monen y Michelle Jenner. Con la intervención especial de Andreu Buenafuente. Diseño sonoro de Adrián Velasco y banda sonora original de Miguel Lara. Escucha la serie completa en cataluña.com y en tu app favorita de podcast.